Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el concepto de patrimonio neto. El patrimonio neto de una empresa son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa, es decir, son aquellos recursos que son de la empresa y no tiene que devolver. Dentro del balance de situación, el patrimonio neto es la diferencia efectiva entre el activo y el pasivo, ya que es el resultado de restar a los bienes y derechos de la empresa las obligaciones y deudas que posea. Estructura del patrimonio neto Una vez definido, podemos ver que el patrimonio neto de una empresa está formado por los fondos propios y por las subvenciones, donaciones y legados. Por un lado, dentro de los fondos propios se encontraría el dinero que aportan los socios a la empresa, las reservas guardadas por la empresa para futuras inversiones y los beneficios que haya generado durante la actividad económica de ese año. Por otro lado, las subvenciones, donaciones y legados englobarían todos aquellos bienes o dinero que la empresa ha recibido de forma gratuita y que no tiene que devolver. La subvención la concede una administración pública cuando se cumplen los requisitos previstos. La donación es un regalo sin más y el legado es lo que recibe la empresa porque consta en el testamento de una persona fallecida. Características del patrimonio neto El patrimonio neto contiene tres características principales. La primera de ellas es que no es exigible, es decir, son recursos que no tienen que ser devueltos a terceros, ajenos a la empresa. De ahí que el patrimonio neto también se conozca como pasivo no exigible. La segunda característica es que carece de coste financiero, ya que al ser dinero de la empresa esta no paga ningún tipo de interés. Eso sí, aunque no hace falta saberlo, comentar que contablemente sí que se considera una deuda para con los socios. Y por último, aunque no sea una característica como tal, es aconsejable que el patrimonio neto financie el activo no corriente y parte del activo corriente o circular de la empresa. De esta forma se tendrá un mejor equilibrio empresarial y habrá menos riesgos económicos. El patrimonio neto como elemento patrimonial El patrimonio neto es uno de los tres elementos patrimoniales del balance de situación, junto con el activo y el pasivo. El activo es lo que se posee, el pasivo lo que se debe y el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa. Por ello, el patrimonio neto, como dijimos anteriormente, lo podemos calcular como el resultado de restar a lo que se tiene, que es el activo, lo que se debe, que sería el pasivo. En función de este cálculo, la empresa puede encontrarse en una de estas tres situaciones posibles. La primera situación se da cuando tiene un patrimonio neto mayor que cero. En este caso, tiene todo o parte de su activo financiado con su propio dinero. Si además la empresa va aumentando año tras año su patrimonio neto gracias a los beneficios, nos encontraríamos con una empresa sana y con gran futuro. En cambio, si tiene un patrimonio neto igual a cero, todo lo que tiene la empresa lo ha comprado con deuda, por lo que corre un grave peligro el futuro de la sociedad. Y por último, si la empresa tiene un patrimonio neto negativo, se encuentra en una situación en la que debe más de lo que tiene, por lo que podemos decir que la empresa está en quiebra técnica. Por ejemplo, si una empresa quiere comprar una furgoneta por valor de 20.000 euros puede hacerlo de varias formas. La primera forma sería traer de un préstamo. En este caso, la empresa tiene un activo de 20.000 euros y un pasivo del mismo importe, por lo cual la empresa no aporta nada y su patrimonio neto no varía, ya que tiene una furgoneta cuyo valor le debe al banco. Se encontraría por tanto con un patrimonio neto igual a cero y con un grave problema, ya que todo su activo está financiado con deudas. La segunda forma sería que los socios de la empresa pongan los 20.000 euros necesarios para pagar la furgoneta. En este caso, la empresa tendría un activo de 20.000 euros y ningún pasivo, ya que el dinero que aportan los socios son fondos propios que la empresa no tiene que devolver. De manera que a diferencia del caso anterior, la empresa aumenta su patrimonio neto por un valor de 20.000 euros y no corre peligro el futuro de la empresa, ya que no posee ninguna deuda. Con todo esto, me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.